Salve Salve Eso se escucha rico, eh A ver Danger Beast Sobre el ritmo Dale cumbia A mi gente No puedo más Prefiero gritar Ay, 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 ay Y decirte que me gustas Cada día más Más y más No puedo evitar Es que me gustas demasiado Te lo tengo que contar Te mentiría si te digo que a la luna y de regreso Eso está bien para ti, te lo simplifico a besos A veces pienso en el tamaño de este amor Pero para ser sincero creo no tiene dimensión Y compararlo con lo que va a maravilla es un error Porque aunque existieran veinte esto sería superior La vida es el destino Encontrarme contigo Todo es causa y efecto Por eso estamos vivos Perdóname Si te digo que me gustas más de una vez No puedo ocultar lo que siento Y me invade el sentimiento Perdóname Y que también tú me quieres Yo puedo llenar de fragmentos De felicidad tu cuento Perdóname Cuando digo que te quiero bien Tan solo espero el momento De que me digas te quiero No puedo más Necesito comprobar que tú también piensas en mí Y que estás sintiendo lo que yo siento por ti Tienes que creer Tienes que entender Es que me gustas demasiado De la cabeza a los pies Perdóname Si te digo que me gustas más de una vez No puedo ocultar lo que siento Y me invade el sentimiento Perdóname Y que también tú me quieres Yo puedo llenar de fragmentos De felicidad tu cuento Perdóname Cuando digo que te quiero bien Tan solo espero el momento De que me digas te quiero Mr. Swagger México Salera Yo puedo llenar de fragmentos 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 Yo puedo llenar de fragmentos